¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ender Lilies! Bueno, en la parte anterior estuvimos teniendo un muy extenso duelo con nuestro amigo Joenir, pero al final conseguimos derrotarlo y conseguimos la habilidad de engancharnos a ciertos objetos, no para ir escalando. Ya lo habíamos probado un poco, habíamos incluso llegado a una nueva zona, pero antes estábamos terminando de explorar lo que nos quedaba de la prisión subterránea. Así que venga, vamos a continuar. ¿Nos quedaba algo más por ver aquí? Así es verdad, hay salas de arriba, ahora que me fijo. Vale, vamos a intentar mirar esas, a ver si podemos con nuestro nuevo poder. Joder, siempre me pasa lo mismo en esta sala, tío. Ah, mira, sí. Ahí estamos. Sí, tiene pinta de que vosotros sois de la mala. ¿Sí? De alguna forma estoy viva. Vale, no ha costado mucho matarlo. Cadena mágica, o sea, otro espacio para reliquia. Vale, con esto ya deberíamos poder ponernos alguna otra cosa así interesante. Oh, parece que sigue un camino hacia allí, ¿no? Bueno, sí, es verdad, realmente pone que esta sala ya lo tenemos todo. Es que era muy sospechoso, ¿verdad? Que aquí parecía que iba para arriba, pero no, no hay donde engancharme. Supongo que sería para ir al otro lado del monstruo o algo así. Vale. Yo no sé cómo no me han dado, la verdad. Sí. No sé qué. Bloqueado. Esto supongo que será alguna habilidad o objeto que nos den más adelante, porque ya digo, no es ni la primera ni la segunda sala de este estilo que hemos encontrado. Y supongo que será el camino de arriba, porque aquí no parece que esto realmente avance más. Vale, quiero mirar un momentito el mapa El camino abajo del Banquito este De la sala larga Creo recordar que no podíamos ir Pero no me acuerdo por qué Creo que era quizás una puerta De estas cerradas Aparte de eso No nos quedaría nada más ¿Eso o era una de estas Las puertas estas de tumor Pero las laterales Era algo que no podía, o sea, con el nuevo poder que tenemos Creo que no se podía hacer nada ahí Vale, pues vamos a ir Entonces A la zona nueva que habíamos descubierto Ya de paso Vamos a mirar si nos podemos poner alguna Reliquia nueva Tenemos dos huecos Vale, de dos huecos sin equipar Tenemos aumentar daño en el aire Que no está mal porque realmente muchas veces Golpeamos saltando Eh, bueno Si lo de golpear con la vida al máximo A mí no me va a servir de mucho Aumentar lo del límite De uso de habilidades Pero no aumentaba mucho realmente Tiempo de recarga Puede estar bien Aumenta tu barra arcana En uno Que podríamos llegar a tener incluso Dos especiales Supongo con esto ¿No? Creo que voy a ir con el de hacer daño en el aire A ver qué tal Viaje rápido Ah, ya Vale, tenemos dos caminos ahí Por lo que veo Arriba y abajo O sea, izquierda y derecha Más bien Bien Bien, pues una vez puedo usar esto Y ya digo Fue conseguirlo Y todas las paredes Eran de estas inclinadas Que no me dejaba usarlo Y yo como bueno Wow, esta sala es súper vertical Oh, conecta con Con el sitio este Con el fuerte gemelo Curioso Vale, pues vamos para arriba A ver, aquí tenemos zonita de agua Eh Oh, parecía que había un camino oculto por aquí Me sentí engañada A ver Creía que esto es un objeto Ah, aquí sí tenemos algo Anillo de Nymphelia Aumenta la velocidad de las oraciones sanadoras Necesito esto Seguro que cuesta un montón de espacios Anillo inscrito con el nombre de Nymphelia Doncella Blanca del Alba Se dice que las doncellas blancas Nacen con un emblema brillante en sus frentes Este sobre todo para los jefes va a ser buenísimo Pero algo me dice que al igual que el que me aumentaba La cantidad de curaciones va a costar como cuatro O alguna cosa así exageradísima Vale, ¿por dónde podemos subir? ¿Se puede subir siquiera? A lo mejor solo me dejaba Mirar a este lado de abajo Y tendría que ir desde arriba Porque sí Me parece que no puedo ver nada Por ese lado no puedo ir Y por la izquierda creo que no me podía enganchar Pero dejad que lo compruebe muy rápido Y si no le doy a volver al banco Para no perder el tiempo Pero juraría que no podía Aunque no sé si lo he llegado a probar Sí, vale, está inclinado ni de coño Oh, espérate Espérate, que sí, que sí Que sí que voy a poder Ah, no Esto se puede hacer Simplemente hay que calcular mejor el salto Niña, no te caigas Venga ya, eso se podía hacer Ahí estamos Va a ser horrible como me caiga Ahí estamos Vale, este va a estar ahí Un poco más complicado Pero se ha podido Uf, ese de delante ya lo veo más jodido Ni de coña, ni de coña Bueno, hice lo que pude Pero ahí es que no había ya manera No he visto tampoco ninguna plataforma así de camino Así que Eh, supongo que tengo que ir desde arriba Vale, a la derecha Oh, hola ¿Eres mi madre? ¿Esa es la doncella blanca de la fuente? ¡Mami! Ah, adiós, mami La fuente de la frontera se encuentra más adelante Gracias, Tocino Vale, nueva zona Eh, no me gusta que esto esté tan en silencio Aquí están las flores impuras y purificadas Que hemos visto en el reino de Finisterra Este lugar Este es mi ulti Pelorru Purifica Oh, esa flor es ella Lily No, no esperaba encontrar a la madre muy lliva No vamos a mentir Oh, he visto que no había más camino Eh, voy a cambiar la cámara Porque a lo mejor hay escena Ah, me he morido el todo ya Llevo observándote desde hace mucho tiempo Has intentado salvarme Al igual que has hecho con los demás Aunque No tienes por qué llevar esa carga Yo soy parte de este mundo impuro He sido yo quien ha traído esta tragedia No es triste haber nacido solo para cargar con la impureza provocada por otra persona Lo cierto es que quería que hubieras nacido En un futuro muy lejano Uno completamente purificado Por favor Al menos tú Vive En libertad Nos va a dar alguna habilidad Oh, me ha purificado del todo Ya tengo el pelo normal La impureza Está desapareciendo ¿Puedes moverte? Oh, me ha salvado La doncella blanca de la fuente No solo busca purificarte, Mili También busca purificar la impureza Que aflige a todo el reino de Finisterra Su espejismo se ha desvanecido Pero su verdadero cuerpo Debe de estar en algún otro sitio No puedo ir más allá de este lugar ¿Eh? Lo que me queda es el pacto inmortal que me vincula a las doncellas desde hace tanto tiempo ¿Eso significa que no puedo usarte si me voy para allá? Deja que yo me encargue del resto Esto no es el final del juego, ¿no? Quiero que cumplas con el último deseo de la doncella blanca de la fuente Un último deseo que yo no he podido cumplir No pongas esa cara Debe de haber sido una travesía ardua para ti A ver, el juego tiene varios finales Así que a lo mejor simplemente irme y dejar A todos a su suerte sea uno de los finales Pero no me arrepiento de haber viajado a tu lado Oh, gracias, yo también te quiero, Tocino En todas tus versiones a lo largo de todos los juegos Esas manos de abajo daban un poco de mal rollo Algún día el pacto nos reunirá de nuevo Si es que ambos seguimos con vida Creo que he ido al final ¿Sí? Al fondo del abismo yace la verdad La tragedia perdura eternamente Creo que he sacado un final sin querer Pues sí Pues sí, parece que sí Ah, mira, parece ahí Como un brillito alrededor de la chica Supongo que indicando que ya te has pasado el juego Al menos un final específico Vale, o sea que realmente Eso era el final, vale O sea, adiós todos Ah, claro, vuelvo a estar aún Impura Vale, ¿a dónde debemos ir? Puedo mirar el mapa entero desde algún sitio Desde el banco, creo, ¿no? Es verdad, aquí podemos ver la noa que me había dado Solo cuesta un uso, el de aumentar la velocidad Oh, pues lo mismo si me lo pongo Ya, para tener cinco extra de vida me pongo este, la verdad Estaba segurísima de que este iba a costar un montón de ranuras Ah, aquí me aparece la cinemática del final este, ¿no? Vale Vale Las catacumbas no podíamos avanzar más por ahora O sea, catacumbas Eh, la prisión Bueno, las catacumbas tampoco había más Veo alguna sala cerrada Pero eso no... No creo que sea nueva zona Sino pequeñas salitas que nos quedan A ver, veo que por donde la zona de las brujas Hay camino Que en su momento no pudimos Y seguramente ahora sí Cuando hemos conseguido el final este ponía el abismo O sea, que seguramente el juego quiere que vayamos para abajo Y el fuerte gemelo ¿Había algún camino más así? No parece No, no veo que conecte a ninguna sala que no hayamos visto Pues supongo que la solución es ir A donde las brujitas una vez más ¿Tenemos derecha o tenemos izquierda? Vamos a ir a la izquierda Venga Y creo recordar que aquí había una puerta cerrada Que lo mismo por aquí no puedo Vamos a intentar ir rápido Eh, vale Sí Creo que encontré el por qué no podía avanzar por aquí ¿Por la derecha había algo? Les mato de dos golpes ahora Ah, sí El mapa Voy a cambiar ya la cámara Perdón No sé si por abajo se podía Vamos a echar un vistazo muy rápido ¿Llegué a intentar venir por aquí? A lo mejor llega un punto que no puedo avanzar más Voy a mirar primero por la derecha que no hay ningún camino A ver si hay algún objeto que pueda recoger Efectivamente Creo que esto ni lo exploré O sea, no sé O sea, no sé Vería la puerta cerrada Vi que Que no avanzaba No, que no avanzaba No, que solo había un camino disponible Y habré pensado Ah, no se puede Adiós No había visto al tritón Estoy ciega Creo que por abajo no sigue el camino A lo mejor hay algún objeto Vale, sí Sí que seguía Oh, vaya Vale Por este lado al menos no podemos Pero sí Estoy convencidísima de que aquí no llegué a metérmela otra vez Ah, claro Claro que no pude meterme Es que no tenía la habilidad de De bucear, ¿verdad? Por eso no pude Oh Oh, no Este lo hace tiempo Oh, no Corre Corre, niña Corre Ahí estamos Vale Eh ¿Así se queda ahí abierta? O no Sigue yendo por tiempo Vale Vale Hay algún lado que no he mirado Pero Ahora mismo lo que quiero es encontrar nueva zona Así que Oh, mira Estos ya están más fuertes Se nota que aquí Tenía que haber venido ya más tarde Bueno Vamos a ignorarlo Esto se está poniendo tenebroso Oh, mira Hola A ver Y Ahí estamos Furia impura Tengo que volver a las catacumbas En algún momento Porque sí que me habían dicho que Eh Donde estaba la mejora del caballero negro Realmente es Muy bien todo Porque se ha quedado bien enganchada la niña Eh En realidad sí que estaba la palanca Por la sala Parece ser Así que tendré que Buscarla un poquito Pero sí Eso yo creo que lo voy a hacer seguro Fuera de cámara Podría estar ignorando a esto No tendría por qué estar matándonos Por cierto Casi llevo a nivel 60 Aquí hay un cambio Furia impura Me están dando mucha Este es el agua Que me hacía daño ¿Verdad? Sí Oh no Este también hace tiempo Eh ¡Ah! ¡Oh! Sí que iba justo He sido súper rápido Vale He visto que había monstruo raro Va al otro lado Corre niña Corre 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 Y ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué es eso? Dios Te me ha pegado Me he matado De los golpes Me estoy a tomar por culo Tengo que hacer todo el camino Otra vez Me estás jodiendo Juego ¿Por qué me haces esto? Tío Al menos haberme puesto algún banco Cerca de tal peligro Bueno Ya que estoy A ver si puedo encontrar El atajo este Que me metí enseguida A la puerta del temporizador Vale Vamos A ver si abrimos El atajito Eh Casi me pillan las plantas Menos mal que me he fijado en Eso no llego Eso no llego Es mal que me fijen En la señal del suelo Vale Eso no puedo abrirlo Vaya No sé por qué pensaba Que estaba puesta De manera Que no me iba a golpear Graso error Bueno Estos enemigos Aún son flojos A ver Leer Cuadro manchado Escrito sobre la doncella blanca De la fuente Y los objetos mágicos Aparte de los magos La doncella blanca Tenía permitido El acceso Al círculo mágico Por lo que Según parece Se creaban objetos mágicos Diseñados especialmente Para ella Y habiendo Toda la mierda Que han hecho los magos Yo no me pierdía Un pelo A saber Que le han hecho A la pobre chica Que aún me acuerdo De las pócimas Sospechosas Que le daban a la gente Esa puerta Aún no puedo mirarla Bueno Vamos a hacer esto rápido Bien Volvemos a estar aquí Creo que voy a intentar Más bien evitar Al bicho Y llegar al otro lado Porque algo me dice Que va a haber un báncono Muy lejos La verdad Que tengo que ir a toda Hostia Que si no No llego Corre niña Corre Jajaja Dios No No me voy a acercar a ti Ahora intento matarlo Efectivamente Teníamos un banco aquí Menos mal Oh Había algo para leer Ahora miramos A ver Libro de registros De Faden 3 Nuestro próximo jefe Quizás Finalmente Tras largas negociaciones He conseguido Que me dieran permiso Para investigar El área prohibida He de decir No obstante Que Grupo Nacional Mágico Me parece un nombre Muy poco serio ¿Qué nombre esperabas? A mí me suena Bastante serio Estoy junto a mi asistente Miriam A quien parece no gustarle El diseño De mis máscaras Admito su valía Como maga Pero su gusto estético Deja mucho que desear Ahora me ha dado curiosidad De ver como son las máscaras A ver Este bicho Voy a intentar matarlo ¿Cómo pega? Y tiene un alcance asqueroso Mira Vamos a ir al modo Vaya Modo fácil Uff Joder Que me va a dar Este a tomar Por culo Mejor ese golpe Que el del tentáculo Al final Me he muerto Por tonta Vale No tiene demasiada vida De todas formas Simplemente A ver Seguramente No sé si me dará algo Estos bichos Muchas veces Me sueltan algo Por eso también Quiero matarlo Ya no es solo Cuestión de honor Uh Mira Lo conseguí Este Vale Pero no Wow Vale Joder Es que a veces Saca muy rápido El tentáculo De nuevo Vale Le queda ya Nada de vida Muerto Eh No No me ha saltado Nada Bueno Quería comprobarlo Sí Simplemente Era un bicho Tocapelotas Bueno No sé si había Alguna otra zona Aparte de esta Que podríamos haber ido Pero de momento Vamos para acá Tenemos un ascensor ¿Por aquí hay algo? No Vale A partir de este punto Hay una neblina impura El simple acto de Si tan solo Tuviéramos algún objeto Mágico Que te protegería Contra ella Vale Vale De nuevo aquí en paler Vale Entonces tengo que conseguir Algún objeto Antes de venir aquí Aunque es solo esto ¿No? Sí Es esto lo que me hace daño Hay zonas que sí Puedo avanzar Bueno Estos bichos son mucho mejores Que otros con los que nos hemos topado Pero es nuevo Ay no Que aquí hay más neblina Pues pues a lo mejor Por aquí no puedo venir aún Es que veo que en todos lados Hay neblina Eso O intentar sobrevivir De alguna manera Como podamos Wow ¿Qué ha sido eso? Ay No sé por qué Me ha dado vibraciones Muy a los Resident Evil Ese ataque No sé Por abajo no hay ¿No? Vale Simplemente es que creo que Por ahora tengo que intentar Avanzar Evitándola No hay nada Vale Tenemos tres caminos En esta sala Vale Ahí hay mierda Pero podemos Ir en plan Plataformeo Pasarlo Abajo hay algo Uy 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 Casi me da Ah Creí que no podía bajar Ay no La niebla La puta niebla Me muero Me muero Diría que sí Que se nota Que me curo un poco más rápido Bendita bruja De verdad Para mí sigue siendo El mejor poder De todo el puto juego Vale Pues hemos encontrado Primero el camino De abajo Wow Como es de larga Esta sala Poder Ascensor Aquí fue Aquí fue donde tuvo lugar La última batalla Que libramos Los antiguos Oh Riff Creo Creo que no voy a poder Pues Volvemos Arriba No me ha parecido Que hubiera ningún sitio Por el que pudiera Ahí Encogerme No No Vale Pues nada Camino A No se puede avanzar Ah sí No salto mucho Que si no me da la niebla Intentemos ir a la derecha Eh Pues no había visto al bicho O sea Lo he visto por el brillo rojo No por otra cosa Vale Segundo camino Oh no Esto es niebla ¿No? Mierda Por aquí no voy a poder ir Seguramente me voy a morir En el intento Vale Pues No descarto Que Quizás Sí que necesitemos Conseguir el objeto Antes de hacer nada En esta zona Eso O es el camino Que me queda Oh Dios mío Vale Joder Es que no se ve Es que Ah Dios Lo que me ha quitado Es que se oculta Entre las plantas Y no lo veo Au Mejor nos vamos Oh no Esto también es niebla Pues Y encima me meto Al agua Mala Es que Me parece que voy a tener Que buscar Otro sitio Es que Uno de los caminos No podemos ir Y los otros dos Tienen la niebla Esta rara Así que Estamos un poco Jodidos Que más sitios Hay que podamos ir Pero vamos Se nota que este Probablemente es el camino Hacia Completar el juego Que más sitios Hay A ver Aquí arriba A ver Ah Si encuentro la zona Ahí A la derecha Del todo No pudimos avanzar Y por arriba Tampoco Podemos ir buscando A ver si encontramos Algún camino Y mientras tanto Ya de paso En los comentarios Pues lo mismo Alguno me avisa Si de verdad Puedo avanzar Por esa zona O no Pero No me ha dado Esa sensación Hala Se encontró Rápido Rápido Oh mira Eso lo podemos romper Ay no Los cuervos Bueno No son los peores enemigos Ni de coña Hemos visto mucho peor Creo que tengo que caer de arriba Sí Suponía Vale A ver si podemos escalar De alguna manera Uy Bueno A ver Vosotros deberíais estar Bueno Tampoco flojos Porque para entrar En esta zona Claro Necesito haber pasado De allá Ciertas partes Ah Por ahí no puedo ir Vale Simplemente es que tenía Que haber visto esto Y me hubiera borrado Los enemigos Por aquí no puedo subir Pero Por este lado Sí Tú pareces Más Oh Dios mío Más peligroso Fuera de aquí Fuera de aquí Esta sala No tiene salida La que me fijo Oh mi jefe Me voy a curar Que no me fío De cuánto me puede quitar Uh Vale No Uf Creí que me iba a dar Vale Este está muertísimo Bueno Al menos No se ha servido Para encontrar esto He quedado así En esta forma Tan lamentable Pobrecito Tengo ya casi todo El pelo negro Pobrecita No me extrañaría Que en uno de los finales La niña se muera Porque no aguante Ya la impureza Jefe de la villa Su cuerpo hinchado Salta en trayectoria De arco Al tocar el suelo Todos los enemigos A su alrededor Quedan aplastados Suena como una versión Mejorada De la primera especie De bomba Esta que nos dieron ¿Verdad? El diluvio mortal Derritió y descompuso Su cuerpo Creando así Una fusión Entre lo que había sido El jefe de la villa Escarpada Y su ganante Vale No poder Ya lo probaremos Vale Y por aquí Ahora podré hacerlo De tirarme ¿No? ¿Arriba hay algo? No A ver Espero que no tenga Que calcular Muy Correctamente Ahí estamos Furia impura Vale Voy a mirar No creo No creo que haya Mucho más Bueno Según esto No tenemos Aún todo Joder Justo He saltado A ver Este lado De la derecha No lo había mirado Bien Oh Aquí hay otro Vale Tendré que usar Esto Ahí estamos Sala secreta Sedimento impuro Vale Vale Si ya está Completa la sala Bueno Nos sirvió Para una nueva habilidad No está mal Voy a equipármela Un momentito A ver Como es Quitamos Un momentito El del hacha Aunque me gusta Bastante El del hacha La verdad 12 usos Es un poco lento Creo que es mejor Para atacar A enemigos Que te atacan A distancia O cosas así Porque los que Intentan atacarte En físico Y te hayan visto Van a ir muy rápido Hacia adelante Y lo van a esquivar Creo que prefiero Dejarme el hacha Por ahora La verdad Si no fuera tan lento Si me gustaría más Vale Ahora Hay que ir a la derecha Si aquí es donde Nos enfrentamos Al señor gigante Siguiente sala Y es cierto Que al final No pudimos avanzar Lo que no me acuerdo Es por qué No pudimos avanzar Estaba muy alto Quizás Necesitamos La habilidad De engancharnos O la de escalar La de escalar Allá vamos Bien Sigue el camino Bien De momento Parece que sí Vale Estos son más débiles Vale He visto una de estas Puertas El tumor Lateral Digamos Otro mini jefe Joven del castillo No está haciendo nada Me ataca Ay no me ataca No quiero matarlo Ay pobrecito Si solo se sienta Y me mira Pero no me voy a poder ir Ay no Me da mucha pena No quiero matar El perrito bueno Lo siento Guapo Ay ma Mucha lástima Gracias Bueno Si era lo que quería Lily Espera Este me conocía Joven del castillo Invocas el alma De la joven Del castillo Espera Joven Hola joven ¿Esa era una chica? Quien comienza a servirte En ciertos momentos Corre alrededor de ti Y te apoya Atacando a los enemigos Que vean tierra Con técnicas Cuerpo a cuerpo O sea que es como el cuervo Pero desde el suelo Más físico Estaba cuidando a su perro Cuando ocurrió el diluvio mortal O sea es mi perro El perro se mantuvo Al lado de su dueña En todo momento Para protegerla Ay pobrecito No Que lástima Bueno Al menos ahora siempre estarás conmigo Pero esto me ha dolido Me ha dolido muy fuerte O sea los animales Son mi debilidad Oh aquí hay una pared de estas Medio oculta Pero no tenemos ese poder Así que nada Ay pero que incluso siendo un impuro No me atacara Eh a ver Oh Muñeca de doncella blanca Tu límite de oraciones sanadoras Aumenta en uno O sea Igual que Que la reliquia esta Que teníamos ¿No? Muñeca creada por una niña Que vivía en Finisterra Espera Era Si aumentaba el límite ¿No? No era La cantidad que me curaba Eso era Los otros Objetos Podríamos decir Que encontramos Los de las Otras Doncellas muertas Se dice que la hizo Para rendir tributo A la doncella blanca De la fuente Quien salvó el reino En la batalla Del fuerte Eh vale No parece que hubiera nada más Tendré que mirar Cuanto cuesta eso Porque también es muy bueno Uh Enemigo nuevo Hay un camino por arriba Castillo de Finisterra Oh dios mío Esto suena a zona Zona imponente No sé cómo se iba para arriba A lo mejor Hay algún camino en el castillo Que me caiga Oh dios mío Que ha venido corriendo Muy rápida por mi Adiós A ver Estoy segura De que Me puedo enganchar ahí Pero lo tengo que hacer Bien Ahí estamos No me mates Oh dios mío No Necesito salir viva De aquí Vale Veo muchos enemigos Muy agresivos Yo lo que quiero es Encontrar un banquito No sé cómo Eh Que me ha dado Vale Estos tíos son muy peligrosos Yo lo que quiero es Encontrar un banco Al ser posible Oh no hay nada En esta sala Me aparece directamente Completada Está muy guay Eso de poder evitar A los enemigos Con lo de saltar Voy a intentar Mirar las distintas salas A ver si con suerte Una es un banquito Au Pero puedo mirar La de arriba Algo me dice que no Sala de la derecha Nada La de arriba No me ha parecido Que pudiera ir Entonces Solo me quedaría O avanzar por otra O intentar encontrar La de abajo De la sala principal Adiós señor Eh Aquí no hay nada ¿Por dónde es el camino De abajo? ¿Por aquí? Ay Sabía que debía haber Un banquito cerca Por un momento Creía que estaba cerrado Informe de mago Del área P Sabemos que La capacidad regenerativa De los tumores Que presentan Los impuros Tiene la propiedad De fusionar A distintos seres vivos Bajo ciertas condiciones Interesaría saber Qué pasaría Si un mismo cuerpo Albergase Múltiples almas Y conciencias Posiblemente puedan Incluso crearse Soldados alados Nada Temía que se me cerrara Aquí una puerta O algo Vale Pues nada gente Vamos a dejar Esto aquí Al final Se nos ha extendido Un poco Ay Tengo que probar Al perrito Pues supongo Que ahora No va a atacar Pero Me lo voy a llevar Mañana Lo tengo clarísimo Qué bonito Eh Tres Cuesta este Vale Lo sabía Ah curioso Este cuesta menos Que el otro Que encontramos Y sí El efecto Es el mismo O sea que realmente Se considera Que este Lo podría haber Encontrado Antes Supongo A ver Realmente Me bastaba Con tener El poder De escalar Que realmente Estará considerado Anterior Que el La zarpa No lo sé A ver Tres Es un poco Más asequible La verdad Si teníamos El de También aumentar La eficacia Es cierto No me acordaba Que teníamos Una reliquia Para eso También Claro Aquí ya no sé Hasta qué punto A ver El del agua La verdad Es que me lo puedo quitar Este me da Un poco más igual Con quitarme Este Y quitarme A lo mejor El de hacer Un poco más De daño Uno de estos dos Quizás Podría ponerme El de tener Una curación Extra Que Está bastante Bien La verdad Así que Vamos a guardar Ahí estamos Y vamos a dejar Aquí esta Partecita Creo que es Bastante probable Que sí Que me quite Alguno Para poder Ponerme El de la curación Extra Yo todo Lo que sea Poder curarme Más Y no morir Estaría Bastante Bien Muy bien Gentecita Pues zona Nueva Una pena Que no pudiéramos Avanzar aún Por el de Los magos Pero supongo Como dijo El propio caballero negro Que necesitaremos Encontrar Antes Lo que sea Que nos haga Sobrevivir A la niebla Rara Que había Por ahí Pues nada Gente Mañana Continuamos Con más Ender Lilies Y antes De despedirme Darle las gracias A todos los miembros Del canal Por el apoyo Que nos están dando Y recordar que también Os podéis hacer miembro A través del botón Unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo Os animo a dejar un like Un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Seguro que mamá y papá Estarían orgullosos De nosotros Así se hace Ike Obviamente De no haberte acompañado Todo el tiempo Es posible Que el resultado Hubiera sido otro ¿Qué razón tienes Boy? Boy, boy Te no Te ha ido obligado ¿Cómo que obligado? Chau 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 ¡Gracias!